La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículos 1 al 9. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí trechosas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos encontramos de fiesta y de gozo, porque hoy celebramos de manera universal la transfiguración del Señor, y de manera regional o local, también la transfiguración de nuestro Santo Cristo del Rostro Sereno. Ese Cristo de la Grita que se transfiguró para llenar de fe, de fortaleza y de esperanza a nuestro pueblo táchirense, pidiéndole a Dios que cada día nos permita la gracia de ser devotos a Él y de tenerle como protector no solo del Táchira, sino también de Venezuela. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos presenta la transfiguración de Jesús. Jesús que transfigura su rostro, su presencia, que se pone resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se vuelven blancas como la nieve, y aparecen junto a Él Moisés y Elías conversando, y luego esa nube luminosa que los cubre, y esa voz que dice, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo, Jesús se manifiesta como divino, como luz. Los discípulos obviamente tuvieron miedo de todo esto. Ver un ángel era motivo de morir, de que era la hora. Ahora imagínense en ver al Hijo de Dios resplandeciente. Pero esto nos enseña algo importante y hermoso. Jesús, al transfigurarse, nos muestra lo que es. Luz, resplandor, amor, fe. El día que nos toque morir a ti y a mí, ¿cómo se transfigurará nuestra presencia, nuestro rostro? ¿En luz, en fe, o tal vez en oscuridad? El hermoso rostro del Cristo de la grita nos recuerda algo importante, que podemos mantener la fe, la esperanza y la serenidad, incluso frente al dolor. Que todas las dificultades que vivimos sean para crecer en la fe, sean oportunidades, y no obstáculo, porque el único obstáculo que nos puede separar del amor de Cristo somos nosotros mismos, cuando nos dejamos desanimar o nos alejamos de Dios. ¿Cómo está tu fe hoy? Si tuviera que transfigurarse, ¿resplandecería o se oscurecería? Ánimo, y no olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.